¡Unión conquista! ¡Unión conquista! ¡Unión conquista! Vamos a ver. Compañeras y compañeros, serenémonos y vamos a intentar hacer una reflexión. Hace 39 años fui y estuve en la primera campaña electoral que se hacía en España tras la muerte del dictador. 39 años en los que he estado en muchos actos como este y he acumulado una experiencia. Desde esa experiencia os quiero dar un consejo fundamentalmente a los militantes y a los votantes. Cuidado con los ensueños de las encuestas electorales. Cuidado con las borracheras de los días antes. Cuidado con dormiros porque a veces las encuestas las carga el diablo. En consecuencia, en los días que quedan y si estáis de acuerdo con lo que aquí venimos a defender, si no, pues no hay ningún problema. familia, amigos, compañeros y compañeros de trabajo. Porque lo que nos estamos jugando y brevemente lo voy a explicar es tremendo. Particularmente, a pesar de que tengo ya años y experiencia, tengo preocupación. pero no porque me de miedo, sino simplemente porque creo que va a caer sobre los hombros de estos compañeros y de vosotros una responsabilidad muy grande. y dicho esto, yo quiero mi intervención que sea reflexiva. Yo ya me pongo, no el 26 de junio, sino el 27. Al día siguiente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Cuando se acaben los Unidos Podemos y viva fulanito y menganito y se acabe esto. Cuando empiezan los días normales con los problemas sin resolver al día siguiente y con la esperanza de creer que en un momento vamos a lidiar al enemigo. Lo que tenemos enfrente es muy fuerte y muy poderoso y además que no da la cara. Utiliza medios de comunicación, utiliza los chismes que se dan en la escalera, los vecinos, utilizan determinadas radios, determinados programas y utiliza también a determinada gente que sufre las consecuencias de lo que está pasando pero que inexplicablemente siguen votándolos. Por tanto, la tarea que nos aguarda va a ser valiosa, agradable en la medida que es un reto a luchar pero difícil. Nuestro país, España, y cuando yo hablo de España no hablo de banderas, hablo de los españoles y de las españolas, de la gente normal y corriente. Necesita un cambio profundo. Pero la palabra cambio ¿cuántas veces la hemos oído? ¿A qué cambio hago yo referencia? Pues lo voy a decir brevemente. Para empezar, que la economía esté al servicio de los derechos humanos y no al revés. En consecuencia, la economía, las fábricas, la industria, la agricultura, las finanzas, se tienen que someter a que haya trabajo y pensiones y no al revés como ahora. Y esto va a ser difícil porque hay que lidiar con la banca. Segundo lugar, que necesitamos este país una economía productiva, no de renta fácil, de compro y vendo y me quedo con una gran ganancia, sino de fábricas, de talleres, de servicios, de agricultura y eso es preciso montarlo en el país. En tercer lugar, necesitamos invertir en una cosa que se llama investigación y desarrollo. Detrás de un aparato electrodoméstico que vosotros y vosotras usáis hay investigación. Una plancha, plancha mejor porque hay más gente que ha investigado como plancha mejor. Y tenemos que gastar dinero en que haya gente que piense para producir objetos valiosos y que dure mucho tiempo. Necesitamos, por otra parte, aunque tengamos que ampliar las cárceles, acabar con la corrupción. Esto se dice muy fácilmente, pero necesitamos jueces y fiscales inflexibles y necesitamos una nueva moral pública, vuestra y mía, de no ser conniventes ni disculpar al ladrón o a la ladrona. Y necesitamos, por tanto, una nueva moral ciudadana. Y digo, y erradicar la corrupción significa que a lo mejor hay que ampliar las cárceles. ¿Qué vamos a hacer? Pero hay que saber cortar con este cáncer tremendo. Necesitamos un país que valore la educación, pero no solamente en su aspecto de enseñanza, sino de valores. Quiero decir que hay que erradicar y combatir la violencia machista, tanto con los jueces como en el plano educativo. Quiero decir que necesitamos valores, que el trabajo bien hecho, el gusto por la labor bien elaborada, la satisfacción por lo que uno hace esté valorado y que todo aquel que trinca o tiene una ganancia fácil sea criticado por parásito y no alabado por sus compatriotas porque es un tío listo o inteligente. Esto que estoy diciendo significa cambiar a este país. Y esto son palabras mayores. Porque lo que Unidos Podemos está manteniendo que hay que cambiarlo. Pero para cambiar este país no se cambia si no es desde el poder. Me lo voy a explicar. El poder no es el gobierno. No. El poder es el Banco de Santander, el Banco de Bilbao, Vizcaya, las empresas del IBEX 35, Gas Natural, Endesa, ese es el poder. El gobierno es el manijero. En consecuencia hay que combatir al poder, ir al grano. Y para combatir eso, eso es un proyecto que yo lo comparo de la misma manera que a un profesional o a un albañil o a un ingeniero o a un mecánico le plantean un proyecto. y éste hace lo siguiente. Primero, calcula, bueno, ¿con qué plan de trabajo? Dos, ¿con qué materiales? Tres, ¿con qué herramientas? Cuatro, ¿cuánto tiempo? Y cinco, ¿qué trabajo me va a costar? Pues el papel de cambiar este país necesita una planificación y una serenidad y que vosotros, ciudadanos, lo sepáis. Porque vosotros sois parte fundamental. Si creéis que votando y ya está todo resuelto os estáis equivocando. Porque cuando estos hombres y mujeres salgan a las instituciones ya saben lo que los espera, lo conocen. Si no van a tener el respaldo y también el control y la crítica cuando fallen, no hay nada que hacer. Porque lo que necesitamos es un contrapoder que se enfrente al poder. A ver si yo puedo trasladarlo claro. Que ante el banco de Santander y ante el banco de Valdescaya hay que elevar un contrapoder, impulso con él. Y eso no se construye de la noche a la mañana. Un contrapoder desde mi punto de vista es una fórmula que tiene tres patas. Confluencia política más confluencia social más consenso. Lo explico fácilmente. La confluencia política está aquí representada. Los compañeros Pablo Iglesias, Alberto Garzón y Juancho López Zugalde en nombre de Podemos, de Izquierda Unida y de EQUO han hecho una tarea impresionante. Han conseguido que estemos aquí reunidos. Pero el día 27 de junio hay que seguir reunidos. Y vosotros, militantes de estas fuerzas políticas no hagáis cuestión de bandera, de símbolos, ni de herramientas. Lo fundamental es la meta, el objetivo y no el patriotismo de siglas. Yo aprendí en el antiguo Partido Comunista de España que lo importante es la meta donde quiero que ir. Y lo otro es de segunda fila. Pues hemos tomando nota. Esa es la confluencia política. Los que aquí están más otros. Pero eso no es suficiente ante lo que tenemos delante. Hace falta una confluencia social. ¿Qué es la confluencia social? Todos aquellos que habéis movilizado las mareas, los yayoflautas, el 22M, el stop de saucios, mas todos los que tenéis problemas y lucháis y también vosotros los que lucháis rajando en el bar y en la taberna, en un gasto inútil que no sirve para nada ni para vosotros ni para nadie. Necesitamos que la gente se movilice serenamente. A mí no me gustan los gritos. Gritan los que no están convencidos. El que está convencido defiende sus ideales con la palabra serena y sobre todo con el ejemplo de su vida privada y de su vida política. San ejemplo que decía un fraile. San ejemplo. Por tanto, la confluencia política, la confluencia social. Yo invito a todos los compañeros de estos movimientos que se han ido formando en España que vayan ya empezando a hablar de unirse. Vamos a empezar ya para crear el contrapoder. si no, seremos derrotados y vencidos. Y en tercer lugar, el consenso. El consenso es la capacidad que algunas o grupos sociales tienen de hacer propuestas que le vengan bien a la inmensa mayoría. Los que estamos aquí somos de izquierdas. pero si hacemos un programa para nosotros, maldito para lo que sirve. Tenemos que hacer una propuesta para los que están incluso en contra de nosotros. Para ese vecino que está pasando las canutas y que sigue votando PP. Para ese, aunque nos duela. Porque tenemos que ganarlo para esta causa. En un combate, en una confrontación, hay que ganar aliados, sumar, sumar y sumar. Esta es una tarea, por tanto, dura. Y nos espera el día 27 de junio. En consecuencia, yo he querido sentar esta reflexión no solamente con mis compañeros y compañeras que serán diputados y diputadas y ya van a tener bastante, sino también con vosotros militantes y votantes y a los que no nos penséis votar. Os pido que hagáis una cosa. Pensad con vuestra cabeza y reflexionad. A los demás, nos sigue tocando seguir luchando y desde luego intentar seguir predicando con el ejemplo. Muchas gracias.